las redes sociales esas hijas de puta porque vosotros no sabéis lo que es compartir una vida con alguien enganchada a las redes sociales tiene facebook tiene twitter tiene instagram tiene 20 tiene myspace tiene google plus si es que hasta tiene su propio canal en youtube mira os lo juro una foto más de gatitos y me corto las vinas creo que tienes potencia pero malgastas tus fuerzas con movimientos inútiles te hace falta precisión existencia potencia potencia si es la potencia se concentra en la cadena la primera vez que te avisabas en que me fijé me fijé en tus zapatos eran los zapatos más fios que había visto en mi vida y me acuerdo que pensé que querías ir condecorado con el hombre con los zapatos más fios del mundo luego más tarde ese mismo día y ya que te conocí me di cuenta de que si ya ha salido los zapatos era porque no la salió en frívolo nunca ha sido hasta un frívolo como yo estoy harta de foñar con el mismo tío ya está ya lo he dicho a ver soy totalmente consciente de lo mal que suena pero vamos a ver llevo 5 años haciendo el mismo misionero con carlos si es que este paso se me va a poner cara a ser tal Teresa de Calcuta a ver